¡Toma! 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 ¡Cómete esto! Ya me acuerdo que ahí puse una mina y cuando era alien me la tragué. No la dejéis demasiado, Marines. ¡No bajéis la guardia! ¡Escuchad, Marines! ¡La valla vuelve a estar conectada! ¡Seguir alerta! ¡Puede que tengamos enemigos en el recinto! ¡Seleccionado! ¡He perdido contacto con uno de los guardias del perímetro! ¡Ide a comprobarlo! ¿Que vas a comprobar su cadáver? ¡Cada gente guardia! ¿No hay un humano aquí? Creo que no, ¿verdad? ¡Toma! ¡Auuu! ¡Uy! ¡Que alguien responda! ¡Vean toda la fuerza que tienen para brincar a estos malditos! ¡Vean toda la fuerza que tienen para brincar a estos malditos! ¡Torreta! ¡Torreta! ¡Si hay alguien vivo! ¡Que lo digan! Ah, miren un coleccionable aquí. Estoy haciendo los pedazos. Mecánico. Distancia. Mucha. Cuerpo a cuerpo. Nada. Bajo y ni siquiera me daño. Accede al edificio de control sin completar. Supongo que quiero la misión venir aquí. Mientras hago movimiento no se me quita el camuflaje. Pero como que los depredadores se lo hacen a propósito. Así como que... Desactivan el camuflaje para que se vea con quien se está enfrentando. Ahí está el miedo. ¿Qué sentido? ¡No! 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 Le metió la mano en la panza, la estripó, le agarró la espina y desde la panza se la sacó hacia abajo. Hay algunas que no se pueden desactivar. Máximo número de cristales. ¿Y por qué los humanos tienen cristales de depredador aquí en una mesa? También cuando te curas se te quita el camouflage. Todavía nada más tengo una rayita nada más abajo. Me gustaba irme por el techo como alien. Escáneres de retina. Debes hacerte con la cabeza del guardia de seguridad con un golpe de gracia. Acércate al guardia y pulsa X cuando se te indique. Si lo matas de cualquier otra manera, fracasarás en tu misión. ¡Presencia enemiga en la sala de control! ¡Necesito refuerzos! ¡Vamos! 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 Conseguir la cabeza. ¡Uuu! Travesé el cerebro. ¡Qué fuerza tienen para arrancarte todo así como si fueras de papel! Y a ver si está en un suppliers. Las de las X en su área. ¡Toma, estupida torreta! Tu también. Desactivando… bien, usar la cabeza para borrar el sistema de seguridad wow ven acá toma ay, le partí la espina ay, todavía muerde, ah, es otro yo también te atiendo, hombre a ver, enjuágate esta bush adiós vamos a aprovechar energía, energía, energía ven, ven ah, tómala ah, lo despanzurré lo dice caca total y completamente despedazado arriba había curación, pero ya hay más que salió toma, lo que te tardas en atacarme es lo que me tardo yo en cargar el cañón con tu ataque fuerte arriba había curación pero déjenme ver si no tengo mucha energía estos módulos luego se recargan después de un rato empiezan a parpadear ya ven que hace rato lo había consumido ya estaba otra vez arriba había energía y había curación y los rombos que se ponen en la en la mira en el hut cuando se cura que no había energía por aquí bueno, no importa nada más lo dice para lucirme, no porque necesitara el cañón ya está gruñe el huevo no importa apuesto a que por acá acá había una energía que nunca usé es un generador aquí está chuparse toda la energía ahorita que estaba cargando y me marcó el indicador completo porque tengo nomás como la mitad de energía voy a hacer la misma cantidad de energía como de salud no creo vamos a usar la cabeza que conseguí señal de un sangre joven coleccionable ya lo agarré bien humanito, bien esto es un poco lejos pero yo me rimo no, no te preocupes veamos un humano allá con su torreta dos humanos acá uno se empieza a separar tres humanos allá muy bien voy a atacar a este porque le está dando la espalda a este otro no va a ver cuando lo ataquen y tengo cabeza wow vieron todo lo que salió volando me gustan tus rastras me llevo tus rastras gracias por las rastras yo soy coleccionista de rastras hasta yo uso rastras como depredador si alcanzo a llegar contra ese guay no, pobre güey no bajéis la guardia si, tienes razón no la bajes dispara y no sabe ni qué las tripas ay, ay, ay el arranca atraviesa cerebros ahí creo que están llamas esa cosa no, pero no todavía no explota dónde está el otro humano voy a revisar el cadáver demasiado ay, qué torcida de cuello le di y lo rompí y luego lo arranqué y todavía acarició la columna y ay qué feo se vio eso super rápido que acabo con los humanos ahí te veo con la cabeza robada sigo abriendo puertas aquí estoy curación me curo entonces provoca una sobrecarga en el que para ser de sangre del sangre joven no podemos dejar que los humanos capturan nuestra tecnología buen plan aquí se ve mejor el coleccionable ¿no? cómo es traes calaveras de distinto tipo bien coleccionable ven pa'cá usa pata hacia abajo para equipar las minas de proximidad pulsa RT para colocar una mina mantén pulsado pata hacia abajo durante unos segundos para detonar todas las minas que has colocado previamente me acuerdo que con estas minas de proximidad saqué un logro el multijugador de matar a 10 sin morir como en casa pero depredado está bastante bueno mi hermano caído no te preocupes vamos a hacer un big badaboom de tu brazalete descansa en paz wow ya vieron curación es lo bueno de que le dejas apretado LT porque si no le dejas apretado no te sale no te das cuenta pero miren ahí está sin LT con LT sin LT te lo más deja marcado unos segundos creo que vive algo creo que no no si me diste la espalda error lo atravesé también entra le rebané la cara aquí en mi arena no me pueden agarrar por sorpresa tienen que subirse muy tarde muy tarde estúpida torreta mina mina por ahí lo malo es que las minas también consumen energía poner señuelo sobre la mina vas a pisar una mina voy lo bueno de las minas es que no 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 revelan tu posición solo cuando las cuando las plantas las plantas y bueno el multijueador revelan tu posición humano tienes que pisar mi mina ven acá casi se me acabo prefiero cañón a mina donde está su mano escucho una coleccionable excelente recarga energía nunca cae mal recarga energía vamos a recargar más energía todavía creo que ya no hay más humanos sigue caminando sigue caminando y no piso la mina estaba muy atrás a curarse otra fuente de energía vamos por este cristal de curación como carajos que no te alcanza para llegar allá arriba bueno que les digo que se escucha una voz de un cabrón a lo mejor está afuera el güey no es un fantasma que me persigue de los marines que me han asesinado ya sé esto y por qué está tan caliente porque era una luz era un casco de marines ya no lo trae puesto lo dejó un poco caliente por estarlo usando si es un casco de marines pero que chiquito se ve le quebró el cuello le está sacando toda la mermelada es la mutación del depredador alien también arranca cabezas puesto elite en la jungla por supuesto que iba a ser elite soy todo un elite humm 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 que es esa ah si es tiene el cráneo medio con rastras no rastras artificiales de alien es lo que les digo que las campañas se entrelazan en un punto todas todas ah los humanos ah los humanos A lo mucho que me duraron, humanos Ah, pero aquí hay un montón de aliens No, voy a guardar energía para los aliens Ah, miren Ya puedo llevar más energía Ya casi se carga al máximo Con razón, pude hacer tantos disparos ¿Quién le dices cabronazo? ¿Quién le dices? Ría y apagar las mallas eléctricas Sabes que al estar saboteando tanto equipo Le hace la vida a los aliens Por razón se propagaron tanto Curación Excelente, cristales de curación Ahorita le tengo presionado el ET Y aquí me dice que hay un coleccionable Y hay más curación allá Dejémosla allá Les digo que no me termino de acostumbrar la fuerza que tienen los depredadores Saltan pero con una facilidad Y en vertical cristales están mucho, mucho Pero en horizontal cuando haces un ataque a distancia Y los ves volar un montón de metros Y dices ¡guau! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Vamos, deja a tu compañero solito. Quiero arrancarle la cabeza. ¡Y no cae yo! Dos por el precio de uno. ¡Excelente! ¡Hora de curarse! ¡Movimiento a más de 25 metros! ¡Humanos! ¡Tómala! ¡Tómala! ¡Vean! ¡Movimiento a más de 27 metros! ¡Vean! ¡Vean! Está quemado por el ácido de los aliens. ¿Tengo que robarme la energía? A mí ya me la robo. Creo que es objetivo esto hacerlo. Tienes que robarte la energía. Sí. Miren, sangre fosforescente. Tal vez algún sangre joven. O bueno, quién sabe. No, sí. Ay, güey. Tuvo una hemorragia. Llave mágica. Tómala. Llave mágica. Salud. No es lo bueno de dejar presionado el ETA. Oh, maldita grúa. Ya se fue. Por andar bobiendo se me fue. Ahora ven para acá. Se me olvida hacerme invisible. Bueno, casi invisible. Casi estamos en el punto de reencuentro. Ya verás. No hay, Ergeni. ¿Dónde cojones estamos? Perdidos. Ahí es donde estamos. ¿Qué hacemos? A ver si puedo apañar esta grúa para que nos lleve al edificio. ¿Qué hacemos? No me gusta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ahí está. ¡Gracias!